Buenos días niños, buenos días padres de familia. El día de hoy chicos, en el curso de ortografía, vamos a trabajar el uso de la Y o también llamada la Y. ¿Ya mis niños? ¿Cuándo usamos la Y? La primera regla nos dice, se escribe con Y las palabras que llevan. Y o yun. Todas aquellas palabras que llevan yu o yun se escriben con la Y. Y ella, excepto, excepto qué palabras, oyuco y lluvia. ¿Recuerden? Excepto estas palabras. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos de palabras que se escriben con yu y yun. Por este lado tenemos los ejemplos. Por acá estamos observando palabras que se escriben con yu, que llevan yu. Fíjense, ahí está resaltado de rojo. O también con yu, yuca, yute. ¿Ya? No hay que olvidarnos cuáles son aquellas palabras que no se escriben con? Con yu, que es oyuco y lluvia. Vamos a ver la segunda regla. ¿Qué más nos dice? Segunda regla nos dice, se escriben con yu las palabras que llevan la sílaba yu. A ver, ejemplo, ¿cuáles son esas palabras que llevan la sílaba yer? Ayer, hierba, acá es yerno. Ahí tenemos yerno. Entonces, recordemos, se escriben con yu las palabras que tienen yu, yun y yer hasta el momento. ¿Ya niños? Ayer, hierba y yer. Ahora vamos a ver la tercera regla. ¿Qué más nos dice? Tercera regla nos dice, se escriben con yu las palabras que llevan la sílaba yek. Ejemplo, proyección, inyección, inyectar y proyecto. Acá tenemos resaltada de arrojo las palabras que tienen yek, la sílaba yek. ¿Ya mis niños? Entonces, repasando, se escribe con yu, también llamada y, las palabras que llevan yu o yu, excepto oyuco y lluvia. ¿Qué más? Se escriben con yu, las palabras que llevan la sílaba yek. Y la tercera nos dice, que se escriben con yu, las palabras que llevan la sílaba yek. Repasando los ejemplos, tenemos ayuno, desayuno, coyuntura, yuca y yute. Bien, esto pertenece a la primera regla, donde nos decía que se escribían las palabras con ye, aquellas palabras que se escriben con yu y yu. Segundo, se escriben con yu, las palabras que tienen la sílaba yu, ejemplo, ayer, hierva, yerno. Y tercero, nos decía, que se escriben con yu, las palabras que tienen la sílaba yek. Ejemplo, proyección, inyec, inyección, inyectar, y proyecto. Bien, niños, entonces repasemos esas palabritas. Entonces, pequeños, como tarea está quedando para que ustedes puedan desarrollar las páginas 89, 90 y 91 de su libro de ortografía, niños. ¿Ya? Recuerden del uso de la ye. Para que suene ye, acá tiene que ir una ee, ¿no es cierto? De lo contrario suena y griega, ¿ya chicos? Muy bien. Y hemos terminado con la clase del día de hoy, mis niños. Cumplan su tareita. Que tengan un buen día. Hasta luego.